Música 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 Como ya pudieron haber leido en el titulo del video Esto es una plática de borrachos Así, debido a que Hoy fue el sorteo De las semifinales de la Champions League Y bueno, no a todo el mundo le gusta el fútbol, pero bueno A mi me encanta el fútbol, así que me vamos a dedicar Un tiempo especial a las semifinales que van a haber De la Liga de Campeones Barcelona, Bayern Múnich Real Madrid, Borussia Dortmund Dos equipos españoles, dos equipos alemanes Yo creo que están los mejorcitos, los que mejor demostraron Que estaban al full Con la pequeña duda de que Le robaron el partido al Málaga Que casi le pasa Al Borussia Dortmund Pero bueno, historia pasada Ya hay que mover la página y seguir adelante Ando sin gorra Yes Todas las nenas que me están viendo Chequeé este pollo Anyway La serie más perra La que quedó más hecha mierda Que creo que se están cagando en los pantalones ahorita Son los del Barcelona Les toca creo que contra uno de los equipos más complicados Con un montón de estrellas Que no es de los dos de España El Bayern Múnich Entonces Creo que No les ha de haber gustado mucho Si ahorita Sin modo no nos gusta Nos encanta Pero así les está haciendo la pelotita del culo Pero bueno Esa es parte del sorteo Yo no creo que sea mucho sorteo Lo que eso ya estaba hecho Que iba a ser así Barcelona, Bayern Múnich Si pasa al Barcelona Le doy más probabilidades de salir campeón Porque el Bayern Múnich creo que es uno de los más complicados En el Barcelona El problema que le veo a Raza Es que Puta no tiene defensa Puyol Nunca se recuperó de esa Reventada de cartílagos Que le hizo Di María en el clásico Está afuera A Piqué No sabe jugar él solo Todos los barcelonistas estarán de acuerdo De que Piqué Sin Puyol no la hace Está más perdido Que un pedo en un bosque Y Adriano está lesionado Entonces puta A Piqué le toca jugar con un canterano Por la razón de que cuando Hacen Este La razón de que cuando Se inscriben los equipos a la Champions Solamente te dan Una lista de 25 jugadores Se te lesionaron Los transferiste Los perdiste Los vendiste Lo que sea que hiciste Ya no puedes agregar más gente Entonces Lo único que le queda A este técnico A Roura O Tito Vilanova Es meter A los que ya tenía escrito En este caso será un canterano Que se va a estrenar O le va a tocar Uno de los partidos más Poderosos de su vida Jugando a la par de Piqué Que siempre Está cagándola En defensa Creo que Piqué Está más para la farándula Que para Bueno Ni pedo Entonces El pedo corre de esta manera Defensa algo Hecha mierda Del Del Barcelona Contra La potente Delantera Del Bayern Múnich Vamos a ver Que pedo Andamos aquí Echándonos unos Starbucks Estas mierdas son buenas Delicioso De calidad Estamos en Trabajo En un descanso Tec Y aquí está Este Novatex Luego ¿Quién gana Barcelona Múnich? Ok Dice que la pregunta Ofende Ok Segunda llave Bueno ya lo digo Si el Barcelona Le gana al Bayern Múnich Va con el doble De probabilidades De ganar la Champions Porque Múnich Es de los más poderosos Ojalá que Messi Este bien No lo vayan a reventar Porque se la pelan Messi Fue el que Messi se metió ¿Cuánto? 10, 15, 20 minutos Y les resolvió Un partido Que no sabían Cómo sacarlo adelante No revienten a Messi Manténganlo saludable Para que puedan Pasar a la final Real Madrid Borussia Dortmund Borussia Dortmund Estuvo en el mismo equipo En la fase de grupos Con el Real Madrid Y dominó al Madrid Creo que el local Le ganó 3 a 1 O 2 a 1 No 1 a 1 No En Borussia Borussia 2 a 1 Borussia 2 a 1 Y en Madrid Quedaron 1 a 1 Solo a Serie le ganó El Borussia Dortmund Que quedó Primero en ese grupo La diferencia es esta Señores Que ya en las semifinales No tienen nada que ver Con Con la fase de grupos Entonces vamos a ver Qué onda Otra cosa El Málaga puso Contra las cuerdas Al Borussia Dortmund Y no es quitarle méritos Al Málaga Pero el Málaga No tiene el potencial Que con el que se va a encontrar Ahorita En fase de semifinales Yo digo que pase el Madrid Quiero que pase el Madrid Yo le voy al Madrid Pero vamos a ver Qué onda La final Madrid Bayer O Madrid Barcelona Ya ahí loco El que pierda Puta Tiene que darse El que gane Pues felicidades Todos los madridistas Esperando a la décima Pero el que pierda Tiene que darse por satisfecho Porque Han quedado los cuatro mejores De la Champions Dejen en la caja de comentarios Lo que piensan No quiero fatanismo Fatanismo No quiero fanatismo Puta Ponga una Una crítica Vergon Hablemos de fútbol Este Quien cree que pasa El robo a Málaga El último gol fuera de lugar Que son las claves Del Bayern Del Barcelona Del Real Madrid O del Borussia Dortmund Y bueno pues Vamos a ver que onda Aquellos que les encanta el fútbol Que pongan aquí en la caja de comentarios Si te gustó el video Deja un like Y este Si no te gusta el fútbol No te gustó el video Este Vienen videos más adelante Hablando de Barbie Las muñecas Bratz Vienen videos Hablando de Pokémon Vienen videos Hablando de Justin Bieber One Direction No te preocupes También hay videos para ti De esos temas Que te encantan Gracias por el apoyo Un video random así Viernes Trabajando No se pierdan Hoy en la noche Pláticas de Borrachos Y stream en vivo Con Alphalta Tech El server Para suscriptores O sea que se va a poner bueno hoy No se lo pierdan señores A quienes le vas También Pongan en la caja de comentarios A quienes le vas ¿Quién le vas a vos loco? Vamos a entrevistar a este man Aquí que está trabajando ¿Quién le vas a vos? Al Madrid Al Madrid Y el Barcelona Múnich ¿Quién pasa? El Múnich El Múnich Va Bueno señores Ya con esto Nos empezamos a despedir ¿Qué fue lo que pedimos loco? ¿Cómo se llama esta mierda? Un white White mocha Un white mocos Mocos blancos White moca señores Esta mierda Dale como 4 pesos y pico Para que vean Mira hay una tacita de café así Sabe bien pero No es de tomarlo todos los días Una vez al tiempo Nos despedimos nenes Aquí estamos en trabajo Vacilando Madrid Contra Múnich Digo yo Aunque me gustaría un Madrid Barcelona para No sale más fácil contra el Barcelona Ni contra el Múnich Ya le tenemos la Ya sabemos cómo reventar las nalguitas Al Barcelona Todo está bajo control Pero contra el Múnich Es un equipo demasiado complicado Nos vemos nenes Se lo lavan Hasta la próxima Bye Música 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 Gracias por ver el video.